Música ¿Cómo estáis? Gracias por este aplauso inicial, guardadlo para el final, por si acaso. Bueno, me presento, soy Juan Manuel Cotelo, vengo de España y me dedico desde hace ya unos cuantos años, 35 años, a contar historias. Cuando tenía 16 años supe a qué me quería dedicar y era a contar historias. Y añadiría a contar historias que merezcan la pena ser contadas. Y entonces estudié la carrera de periodismo sabiendo que no me iba a dedicar al periodismo porque no me interesaba lo que encontraba en la prensa. Las historias que encontraba por la vida eran, al menos para mí, más interesantes que las que aparecían en los periódicos. Pero bueno, aún así estudié periodismo porque era la única carrera que había que yo descubriera que sirviera para formarse, para contar historias. Y empecé a trabajar en televisión, primero en formatos informativos y luego en formatos de entretenimiento, musicales, reality show, series de ficción, concursos, dibujos animados, bueno. Y siempre encontrando historias que me fascinaban más aún, sobre todo las que tenían que ver con el sufrimiento. No es que sea masoquista, pero de algún modo descubría y sigo descubriendo que las personas que llevan el sufrimiento con serenidad me daban envidia. Veía a un enfermo sereno y me daba envidia. Veía a alguien que había sido traicionado, al que habían ofendido y que tenía paz y me daba envidia. Veía a alguien que tenía problemas de trabajo y que tenía felicidad y me daba envidia. ¿Cómo puedes estar feliz? ¿Cómo puedes tener paz en mitad del sufrimiento? Entonces, inconscientemente, he ido buscando siempre historias que tenían que ver con el sufrimiento. Bueno, una de esas historias me llevó a Rumanía, país que yo no sabía ni siquiera localizar en el mapa. Y gracias a ese viaje sorpresa en mi vida, que dio pie a otro viaje, a otro viaje, a otro viaje, al final acabé conociendo a la que hoy es mi esposa desde hace ya casi 20 años. Simona, de Rumanía, con quien tenemos tres hijos, tres hijas. Mi mundo es femenino, casi 100%. Estoy rodeado de mujeres por todas partes. Bueno, y hace aproximadamente 10 años, ahora tengo casi 51, pues cuando tenía 40, 41 años, apareció en mi vida un tema nuevo, que en realidad estaba delante de mis ojos desde que nací, pero no lo vi. Imaginad una persona que toda su vida ha vivido en un paisaje hermoso. Nació allí. Y allí es un paisaje donde hay unas montañas nevadas, donde mirando hacia la izquierda vemos el mar, con barcos, unos atardeceres preciosos, amaneceres preciosos, donde hay naturaleza, hay árboles, hay pájaros, ¡qué maravilla! Pero ese niño nació allí. Y a los 40 años un día abre la puerta de su casa, imaginaos, ve todo aquello y dice, ¡guau! ¡Qué bonito es esto! Esto es increíble, fíjate, eso tan brillante, el sol, y fíjate esa planta, y fíjate cómo huele, y fíjate ese animal, y fíjate ese color. Y alguien que estuviera junto a él diría, pero ¿de qué te asombras tanto, no? Si siempre has vivido en este lugar, bueno, pues créeme, nunca me había dado cuenta de lo bonito que era esto. Y a partir de ese descubrimiento, imaginad, esa persona necesita más esfuerzo para callarse que para contar a todo el mundo, venid a ver esta belleza, esto es una pasada, esto es increíble. Bueno, pues eso me pasó a mí a los 40 años con Dios, con Dios. Yo sabía desde niño que Dios existía, del mismo modo que yo he sabido durante muchos años que existía Chile. No lo he dudado. Lo he creído totalmente y sin haber estado nunca en Chile lo creía. Incluso si alguien me hubiera dicho, yo no creo que exista Chile, yo le hubiera dicho, pues yo te lo voy a demostrar. Mira, aquí están estos datos que acreditan que Chile existe. Y conozco a este chileno y esta persona que estuvo allí, mira las fotos que hizo. Y hay un avión que sale de este punto y llega a este otro y te lleva a Chile, ¿no? Entonces, sin necesidad de estar en Chile, yo creía con total certeza que Chile existía. Y hoy puedo decir que ya no creo en Chile. Ha dejado de ser un acto de fe para mí. Hoy estoy en Chile, vivo en Chile, ¿no? Y con Dios me pasó exactamente lo mismo. Hay una diferencia abismal entre decir yo creo en Dios, cosa que no tiene duda ni el mismísimo demonio, no tiene una duda de fe, sabe que existe, a decir yo vivo en Dios. Yo tengo trato con él. Imaginad que vosotros creéis, hay una primera fase que es, creo que existe. Segunda fase, le conozco. Por ejemplo, yo creo que existe Cristiano Ronaldo, estoy convencido de ello, pero no he estado con él en mi vida, no le conozco. Creo que existe, no sé, Sandra Bullock, creo que existe Miss Universo, creo que existe. Hay una segunda fase que es, hay una especie de amor platónico, ¿no? No solo creo que existe, sino que tengo mi habitación llena de pósters de Miss Universo. Yo amo a Miss Universo, tú no hables mal de Miss Universo en mi presencia, porque no te lo consiento. Imaginad que alguien dice, ¿pero tú conoces a Miss Universo? Pues la verdad es que no. Y un día sonará la puerta de tu casa, ding dong, abrías la puerta y ahí está ella que te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cenamos? Pues podrías decir, dejé de creer en Miss Universo y ahora vivo con ella, me casé con ella, mi vida es Miss Universo y tú que tienes tu cuarto lleno de pósters en la pared, no tienes ni idea de cómo es ella. Tú que me demuestras la existencia de Miss Universo, no sabes nada sobre ella, si no has estado un minuto con ella, ¿no? Bueno, pues con Dios a mí me pasó exactamente eso. Sin yo conscientemente buscarle, ¡pom!, apareció en mi vida y no como una teoría bonita, no como alguien en quien creer que existe, sino como alguien que me fue regalado como un esclavo. Imaginad también que alguien nos dijera, me regalo a ti, ¿cómo que? ¿sí? Me regalo a ti, yo voy a ser tu siervo, ¿y tú qué sabes hacer? Yo sé hacer de todo, soy muy bueno. Déjame entrar en tu casa, yo sé de carpintería, sé de albañilería, sé de electricidad, sé de jardinería, sé de fontanería, sé de informática, de todo eso, ponme a prueba. Oye, ¿y tú cuánto cuestas? Porque esto tiene que ser carísimo. No, 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 gratis, yo soy gratuito. Pero hombre, ¿cómo yo voy a tener un siervo? Acéptalo, soy gratuito. Y además, mira, trabajo en silencio, tú no me vas a ver por la casa. Yo entraré en tu casa y tú verás que yo voy arreglando las cosas. Aquel grifo que no cerraba bien, un día verás que está arreglado. Aquella grita que había en la pared, te la encontrarás nueva. La pintura, y el jardín cuidado, y el coche reparado, y lo iré haciendo yo. Trabajo en silencio, trabajo gratuitamente y no pido nada a cambio, salvo permiso para entrar. Todo lo que pido es que me dejes servirte. Imaginad que sucediera eso en nuestra vida y le dijéramos, pues no te necesito. Ni aunque seas gratis, ni aunque trabajes en silencio, yo no te necesito. Me basto a mí mismo. No quiero ser servido por nadie. Y esto, que ojalá fuera un chiste, es como, creo, lo que le decimos a Dios constantemente. No te necesito. Incluso en los mejores dos casos le digo, sí, sí, yo creo en ti. Te iré a ver cuando tenga problemas. Te llamaré. Pero hoy no te necesito, hoy me va bien. O incluso le decimos, no creo en ti. Tú no me diste la vida, me la dio la nada. La nada me dio el todo. ¿Cómo? Sí, de la nada salí yo. En la nada apareció algo. Ya, la frase es contradictoria, 100%. Y ese algo chocó con otro algo que también estaba en la nada. Y aquí llegué yo. Y mi destino es la nada también. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Tú tienes mucha fe. Yo no tengo tanta fe. Necesito creer en el algo. Bueno, pues, creo que la relación que Dios quiere con nosotros no es una relación de, por favor, cree que existo. No es eso lo que una relación de amor nadie quiere. Nuestros padres no quieren que nosotros creamos en ellos. Sí, yo creo que existe mi padre. No aspiro a algo más que a eso. No aspira ni siquiera a una persona de una relación de amor a, espero a que me conozcas, a que sepas dónde vivo, cuánto peso, qué estudio, qué aficiones tengo. No aspiro a eso, aspiro a la unión total contigo. Eso es el amor. Cuando estáis enamorados de algo o de alguien, lo que aspiráis, lo que aspiramos todos es a la unión total con el objeto de mi amor. No me conformo con tener discos de piano si quiero ser pianista. No me conformo con el póster de esa mujer si quiero casarme con ella. No me conformo con estudiar cómo es Chile si yo quiero ir a Chile. No me conformo con la inteligencia. Necesito la unión con el amado, lo amado. Bueno, pues esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Cuando yo descubrí que todo esto no era bonito, sino que era verdadero, y que no solo era verdadero, sino que era curativo, que es esclavo, que es un dios, dice, ponme a prueba, ponme a prueba con lo serio de tu vida. Dame tus imposibles. ¿Qué es lo que tú no puedes conseguir? Y pídemelo, que te lo voy a conceder. Tráeme los imposibles de tu corazón. ¿Qué es eso que tú no eres capaz de perdonar? ¿Verdad que no eres capaz de perdonarle a ese lo que te hizo? Tráemelo, ponme a prueba. Ponme a prueba como Dios y ya verás cómo le perdonas. ¿Qué es eso que tú eres incapaz de pedir perdón? Ponme a prueba, pídemelo, que te lo voy a conceder. Vas a tener la fuerza de pedir perdón. ¿Qué es eso que te ha quitado la paz por completo? ¿Qué es lo que te hace triste? ¿Qué es lo que te hunde aunque vayas por la vida de triunfador? ¿Qué es lo que realmente te anula? Dámelo, que yo lo voy a curar. Yo te voy a hacer que tú vueles de nuevo. Te voy a hacer que sonrías de nuevo. ¿Eres incapaz de consolar a los demás? Tráeme esa incapacidad, que te voy a hacer capaz de dar consuelo. ¿Eres incapaz de...? Tráeme todas tus incapacidades. Y pruébame como Dios. Entonces, cuando yo descubro que esto es verdad, que no solo es bonito, no es un cuento de hadas hermoso, sino que es verdad y que es verdad para cualquiera, no es para un público selecto, no hay que ser especialmente listo ni especialmente tonto. No hay que ser rico o pobre, no hay que ser joven o anciano, sino cualquiera de nosotros. Entonces, tiene este siervo, esclavo, que desea habitar en nosotros y descubro que es verdad, que empieza a curar mis propias heridas. Entonces, surge como una necesidad obsesiva. Necesito contarlo. Ya no puedo hablar de otra cosa. Todo lo demás se me queda chiquitito. Ya no me basta con hacer reír, como me dediqué durante tantos años. Ya no me basta con hacer pensar. Ya no me basta con dar ánimos a la gente. Venga, ánimo, ánimo que tú puedes. No, porque hay veces que dice, no, no puede. Ni con la palmadita en la espalda se soluciona. Necesita algo más fuerte que una palmadita en la espalda. Y entonces empiezo a, creo que la palabra correcta es bucear en la profundidad de un mar que me parecía superficial. Si vais a la playa y os ponéis en la orilla y veis el mar, podéis pensar, ¡guau, qué grande es esto! Y estáis viendo algo tan chiquitito que es un plano superficial del mar, que por muy lejos que llegue, lo que veis es poco. Si te metes un pasito hasta los tobillos y te pones unas gafas de bucear, ¿no?, y te asomas, ¡ah! Te puedes quedar sorprendido de lo que vas a ver. A un metro de la orilla vas a ver peces de colores, vas a ver corales, vas a ver piedras bonitas, vas a ver... Y si ya te atreves a nadar un poquito y a bucear, lo cual da miedo porque te cuesta respirar, porque necesitas volver a la superficie, cada vez vas a querer llegar más hondo, más hondo, más hondo. Y todo lo que veas te parecerá poco. Cuanto más veas, más descubrirás lo poco que has visto, lo mucho que te queda por ver. Con Dios es exactamente igual. Pero imaginad que al llegar a esa playa os encontráis una pancarta muy grande, un cartel enorme diciendo, ¡no mires esto! Este paisaje es falso. Este paisaje es una ficción. Esto es una pantalla que han puesto entre tus ojos. Es una realidad ficticia. Es virtual. No existe el mar. Y nos lo dijeran una y otra vez, todos los días. Es mentira. Esa belleza no existe. No hay profundidad en ello. Si te metes, no hay nada. Es un decorado. Podríamos llegar a pensar, pues es verdad, no hay mar. Es una foto. Es una ilusión. No existe tal profundidad. Me han dicho que existe un animal llamado ballena, delfín, pulpo. Pero es mentira. No existe. Bueno, pues hoy se nos grita. Permanentemente, sin disimulo. Vienes de la nada. No eres esperado por nadie. Nadie te acompaña. Estás solo. La vida tiene sentido mientras disfrutes. Cuando se acabe el placer y el disfrute, corta con la vida. Lo que te hace sufrir, elimínalo. Lo que, si tu hijo viene con problemas, quítate el problema. No tienes por qué tenerlo. Si esa persona te provoca problemas, rompe con ella. Huye del sufrimiento. Huye de todo lo que te hace sufrir. Y no es cierto. Todo el amor implica sufrimiento, implica sacrificio. Todo lo que merece la pena, implica lucha. Bueno, pues mi invitación es, no tengáis miedo, esta palabra es fuerte, no tengáis miedo a la verdad. No tengáis miedo a descubrir que todo es verdad. Todo es verdad. No tengáis miedo a conocer el amor. No tengáis miedo a apostar por aquello que sabéis con una certeza fortísima en vuestro corazón. Todos sabemos que no vinimos aquí de casualidad. Todos sabemos, lo sabemos con certezas fuertes, que somos amados. Sabemos que somos esperados. Sabemos que somos acompañados y que todo sufrimiento tiene solución. Todo. Aunque no comprenda yo todo el camino, aunque no comprenda por qué sufro, todo tiene solución. mi invitación es, no tengáis miedo a ser felices, a apostar por el amor totalmente, yendo a contracorriente de las personas que te digan, no creas en el amor. Es una ilusión óptica. No existe el amor eterno. Pues es falso. Existe ese amor eterno, yo lo he conocido, me ha sido regalado y a cada uno de vosotros también. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.